¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Roblox con Benny! ¡Benny! ¡Hola! ¡Hola! Estamos chicos jugando el juego de Desastres Naturales. Benny, ¿sabes tú cómo se trata este juego? ¡Sí! ¡Nos van a llevar! ¡Ajá! ¡Nos van a llevar a una zona! ¡Oh no! ¡El cohete! ¡Se va! ¡No! ¡El cohete! ¡El cohete! ¡Oh no! O sea, no, no vamos a morir. Entonces, ¿qué me decías Benny? Deja que el cohete se vaya solo. Dime. Bueno, este, entonces nos llevan a un lugar y nosotros tenemos que sobrevivir. ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Córrate! ¡Métete abajo! ¡Abajo de algo! ¡Abajo de algo! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡Es ácido! ¡Ácido! ¡Sí! ¡Entonces decías que van a llover cosas o van a haber desastres naturales que nos van a querer matar y tenemos que sobrevivir! ¡Exactamente! ¡Ok! 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 ¡Entonces! Pero el cohete nunca despega, mira. ¡Jovechito! ¡Venme! ¡Vamos a subir aquí! ¡Sube! 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 ¡No! ¡Mira! ¿Qué? ¿Pero por qué se está pasando el ácido? Cuidado, cuidado No píselo verde, no píselo verde Cuidado, cuidado Sí, 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 ven, 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 ven ¡Corre, corre, corre, vení! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ey! ¿Por qué estoy perdiendo vida? ¿Por qué estoy perdiendo vida? ¡Estoy perdiendo vida! ¡Vení, estoy perdiendo vida! ¡Vení! ¡No! ¿Y dónde estás? ¡Vení, escúchame! Escúchame, tenemos que sobrevivir a esto ¡Mírame, mírame! ¡Que me mires, Benny! ¡Que me mires, Benny! ¡Ya, ya, ya! ¡No, te voy a mirar otra vez! ¡Que me mires! ¡Te tengo que sobrevivir! ¡BENI! ¡No te oigo, no te oigo! ¿What? Mira este, parece un humano ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo Tenemos un Instagram que está aquí Y está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram A seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes Que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter Aquí está Pongan seguir ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que no se olviden En la descripción está también Míralo Este Tiene cuernos Y tiene cuerpo Es distinto a nosotros Es un alien Hola Se va a morir Se va a morir Mátalo, mátalo Empújalo, empújalo Que se muera ¡Empújalo! ¡No, no, no! ¡Empújalo! ¡Ay! ¡Ay, no mudió! ¡Ay, sobrevivimos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos la primera vez! ¡Ay, sí se murió! ¡Sí se murió! ¡Mira, Benny! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí se rompió! Bueno, ya se rompió ¡Sí se murió! ¡Al final sí llegó a morirse! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Ay, este tiene un brazo más grande que el otro! ¡Mira! ¡Mira este! ¡Mira su cara! ¡Me da miedo su cara! ¡A mí me da miedo sus brazos! ¡Mira! ¡Uno tiene un brazo gordo! ¡Y el otro! ¡Otra vez! ¡Ah, mira! ¡Una pista de carrera! ¡Ven! Ok, a ver qué pasa ahora ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a lanzarnos aquí a la pista de carrera! ¡Ven! ¡Agarra un carro! ¡Agarra un carro! ¡Pero nos van a atropellar! ¡No importa! ¡Agarra un carro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer un auto de carrera con Benny! Benny, súbete ¡Ahí está! ¡Beni, súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te caigas! ¡Sube, sube! ¡Sube, Benny! ¡Te llevo! ¡Sube, Benny! ¡Vámonos! ¡Ey, el verde! ¡Agarra el verde! ¡Agarra el verde! ¡No! ¡Ate que te lo roban! ¡Ate que te lo roban! ¡No! ¡Lo robaron! ¡Te lo robaron! ¡El azul! ¡El azul! ¡Ven, el azul! ¡El azul! ¡Este de acá atrás! ¡Acá, acá! ¡Ese, ese! ¡Agáralo! ¡Gárralo! ¡Súbete, súbete! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dice Flash Flood! ¡Dice que va a haber un desastre! ¡No sé qué va a haber! ¡No sé! ¡No sé! ¡No pasa nada! ¡Ya sé! ¡Ven, súbete, súbete al carro! ¡Ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy chocando, estoy chocando! ¡Se te ha ido! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ve, vea, vea el vuelto! ¡Vea el vuelto! ¡¿Por dónde subimos?! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, tengo que subir! ¡Tengo que subir! ¡¿Cómo subo, cómo subo? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Shh, shhh! ¡Estoy que ya te moriste, Benny! ¡Ya, veo que estaba en un árbol! ¡Ah, lo que está andando! ¡Ay, no! ¡Lo que estamos de aquí! ¡Estamos a punto de morir! ¡A ver si nos morimos! ¡Creo que nos salvamos! ¡Te estoy viendo! ¡Tú puedes sobrevivir! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, Benny! ¡No te salvaste! ¡No hay problema, no hay problema! ¿En la otra te salvas? ¡Obvio, obviamente! ¡Ok, Benny! ¡Escúchame, Benny! Estuvo divertido eso de manejar carros, ¿verdad? ¡Sí, pero no cuando empezó a engandarse! ¡Ya sé! ¡Fue la carrera acuática más peligrosa que hayamos tenido! Así se va a llamar el título, ya lo sé, ya lo puse, ya está. Así. ¿Dónde estás, Benny? ¡BENI! 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 ¡No te veo! ¡BENI! ¡No te veo! ¡Ah, no estás aquí! ¡Ay, eres un tonto! ¡Qué ciega estás! ¡Ey, vamos a la escuela! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos ya para allá! Vamos a abrir... Bueno, aquí no se puede... Y no se puede guardar nada, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos al segundo piso! ¡Vámonos a la clase de lenguaje! ¡Para que aprendas a hablar! ¡No, a mí no me gusta estudiar! ¡No, a mí no me gusta estudiar! ¡Con razón! ¡Vas a ser un timo! ¡Ahí está! ¡Ponte al frente! ¡Eres el profesor! ¡A enséñame algo! ¡Ay, sí, profesor! ¡A ver! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, dice! ¡Ay, no, juego! ¡No importa! ¡No importa que se caiga el mundo! ¡Tú enséñame! ¡Las clases son primero! ¡Tú enséñame! ¡Tú enséñame! ¡Tú enséñame! ¡Tú enséñame! ¡Tú enséñame! ¡Exacto, enséñame! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Se va a quemar esto! ¡Estamos incendiando! ¿Cómo salimos? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Qué te quedes! ¡Corre, te quedes! ¡Lásate por ahí! ¡Lásate por ahí! ¡No! ¡Me caí! ¡Se me cayó el pecho encima! ¡Ay, no! Eso fue muy triste. A ver, voy a verte de aquí abajito. ¿Dónde estás? No sé dónde estoy. A ver, voy a salir. A ver, voy a salir para que me puedas ver. Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¡Ahí ya te vi! ¡Estoy saltando! ¡Oh, la gente está yendo! ¿Sabes qué? La gente está yendo encima del... del... del techo. ¿Qué? ¡Ah, pero porque se está incendiando dentro! ¿Pero tú estás afuera? Sí, sí. ¿Y afuera no se quema nada? ¡No! ¡Era que no se estuvo afuera! ¡Pero por qué no me dijiste de mí! ¡Tú querías estar en tu clase de lenguaje! ¡Pero tú no me enseñaste nada! ¡Ya lo pido culpo! Eres muy malo. ¡Muy, muy malo! ¡Cállate, cállate, Benny! ¡No me enseñaste nada de ser eso! ¡Ay, él salió volando! ¡Véale volando! ¡Se cayó toda la escuela! ¡Te morí, te sobreviví! ¡Eres un tonto! ¡No me salvaste! ¡No sobreviví! ¡Yo soy un ganador! ¡No me salvaste! ¡Yo soy un ganador! ¡En esta que va a haber voy a ganar yo! ¡Y no te voy a salvar a ti! ¡Pase lo que pase! ¡Te voy a dejar allí! ¡Si sale al agua, ahógate! ¡Si te quemas, quémate! ¡Si te sale un meteorito, que se te cae un meteorito! ¡Todo para ti! ¡Ay, mira! ¡El cohete nos tocó otra vez! ¡Otra vez! ¡Ala, mira esto! ¡Mira este dragón sandía! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ay, qué bonito! ¡No, se ve raro! ¡Es como una iguana, ¿no? ¡Un raptil! ¡Sí! ¡No! ¡No sé! ¡Sí! ¡Y mira este! ¡Un conejo todo raro! ¡Con la guatelita! ¡Con la guatelita! ¡Ay, no va a matar! ¡Ay, corre! ¡No! ¿Y esto? ¿Es una tormenta? ¡Tormenta! ¡Parece que va a llorar! ¡Tormenta, tormenta, tormenta! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy yendo aquí abajo! ¡Yo me voy yendo aquí abajo! ¡Ay, no! ¡Otra vez el cohete! ¡Otra vez el cohete! ¿Dónde está el cohete? ¡Vení! ¿Dónde estás? ¡Estoy otra vez en ti! ¡Ven, vení! ¡Sube conmigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡No! ¡Me he caído! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a morir! ¡Espérate! ¡Pero no estoy bajando! ¡No! ¡Métete adentro aquí! ¡Dónde estoy yo! ¡No sé! ¡Dice que nos quedamos en un refugio! ¡Pero ahí estamos adentro de un refugio! ¡No hay otro refugio más! ¡Pues sí! ¡A menos que te... ¡A ver, vení al cohete! ¡Me está bajando la vida! ¡Ven al cohete! ¡Corre! ¡Ven al cohete! ¿Entraste al cohete? ¡Me subí! ¡Estoy en el cohete! ¡Estoy sentada en el cohete! ¡Estoy sentada en el cohete! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Es que yo no puedo subir! ¡No sé por qué no puedo subir! ¡Ahí estás, Benny! ¡Ey! ¡Estoy sentada en el cohete! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Estoy sentada en el cohete! ¡Vamos, Benny! Espérate, quiero sentarme al lado tuyo. Te voy a subir. ¡Me salí! ¡Ahí está! ¡No, no, no, Benny! ¡No te salgas, Benny! ¡Ahí está, vencente! ¡Vale, Benny! ¡Vente aquí, siéntate al lado mío! ¡Cómo subo! ¡No, me rompió, Benny! ¡Ya me caí! ¡Benny, sube! ¡No te caí! ¡Eres muy tonta! ¡Ay, me caí! ¡Ya está que me trago! ¡Ahí está! ¡Hay mucha gente aquí, Benny! ¡No, ya! ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Benny! ¡Benny! ¡Yo me caí en el cohete! ¡Sin ninguna lógica! ¡No, no! ¡Yo morí! ¡No! ¡Se cayó el cohete! ¡Se cayó el cohete! ¡El cohete! ¡Me ha tocado un rotado! ¡Y así fue como Benny! ¡Se cayó con todo el cohete! ¡Y murió sobrevivir! ¡Ay! ¡Te dije que te ibas a sobrevivir! ¡Y esta sí! ¡Bueno, chicos! ¡No se olviden de dejar su like! ¡Suscríbanse si no están suscritos! ¡También en la descripción es el canal de Benny! ¡Para que vayan y lo visiten! ¡Y también se suscriban! ¡Que es nuestro nuevo amigo de esta familia de aquí! ¡Así que nos vemos hasta la próxima, chicos! ¡Chao, chao! ¡Ven y despírate! ¡Bye!